bueno gente como están bienvenidos a otro nuevo vídeo amigos así que bueno en esta oportunidad les presento este vídeo que estamos visitando nuevamente realizando una incursión en los free market que vendrían a ser bueno los mercados de pulgas o de repente denominados en otros países como los tianguis bueno en lima ya es muy conocido que son esta cora o la cachina no y bueno como les comentaba yo siempre vengo constantemente por estos mercados porque siempre encuentro cosas a veces les comento que yo no a veces pasos en la intención de grabar solamente siempre me doy una vuelta porque yo sé que siempre si hay algo y bueno a veces he encontrado cosas que no se han podido grabar pero bueno ya se los mostraré cuando llegue para perú igual la idea es poder ayudarlos ustedes y también que puedan apreciar la manera en que en la que yo recolecto y este y compro los videojuegos para poder comercializarlos en perú ya que recuerde que no todo es acá bueno acá el tema de las tiendas de videojuegos venden muy muy parecido creo que exactamente a los precios de word de perdón de ebay y de amazon ya a veces te puedes encontrar con sorpresas y es cuestión de buscar y dedicarle tiempo pero a casi se encuentra muy barato y normalmente cada videojuego lo venden entre un dólar o dos dólares entonces a veces te puedes dar con una sorpresa encontrarte un buen juego pero bueno gente y la idea es que ustedes puedan chequear un poco y aprender y de repente en alguna oportunidad puedan aplicar esta este este método de compra no así que gente bueno sin más preámbulo vamos a esta nueva incursión y espero que les guste debido a gente como están ya vienen ya estamos dentro del mercado ya bueno este este mercado en realidad es un estacionamiento grande que pertenece a una iglesia y bueno los alquilan entre unos 15 y 20 dólares para poder este ocupar los espacios y armar sus stands no así que ahí pueden ver un poco más o menos de el tamaño de lo que es este este mercado de pulgas pero bueno gente igual la idea hoy día como bueno puedo apreciar que de verdad que hay un montón de vendedores gente así que ojalá tengamos suerte y podamos encontrar algunas cosas así que vamos gente y bueno mira como pueden apreciar acá hay muchas cosas como le digo hay gente que vende muy barato miren toda esa mesa toda en esa mesa un dólar se venden baterías se venden muchos desea también artefactos hay bastante ropa así que gente igual vamos a buscar ojalá tengamos suerte ojalá podamos encontrar algo la verdad que también se encuentra muchas de las antigüedades miren a ver vamos a ver miren gente se reserva jamás ayudas por esto 2 dólares ok ya i need one ok i take it do you have any more video game just in case only this one right ok ok i take this two two dollars quede en un segundo gente vamos a seguir buscando igual miren por acá en esta mesita miren hay mucho juguito bueno terminé comprando miren este adaptador para la nintendo nes que siempre son este buscado bueno este es de la super nintendo pero igual también hace la nintendo y miren en dos dólares así que está bien buen precio iguales juguetitos miren gente acá hay una exo jamás yo estoy haciendo xbox 65 ok ahora ok miren ahí tienen una xbox clásica pero el señor está viendo 65 dólares bueno y ahora vamos a ver mi acá hay estos juguetitos siempre como le digo es buscar estos miren esto me parece que es de star wars pero está roto vamos a seguir buscando gente y miren miren esta nave miren esta nave de es de star trek y está muy chévere de verdad a mayo así onda hay dólares ya y miren gente esta nave miren de star trek y el amigo nos la está vendiendo en cinco dólares yo creo que lo vamos a llevar a me parece y miren es del año miren no sé si pueden empezar ahí pero desde el año 92 y yo creo que por cinco dólares está bien pero igual vamos a ver que hemos buscamos no hay que emocionarnos mucho hay que seguir buscando gente igual de repente por ahí encontramos alguna figurita vintage miren y ahorita como les comento estoy llevando bastante también juguetitos que estoy encontrando por acá así que vamos a ver si es que encontramos algo interesante bueno acá no hay nada no hay más pero vamos a seguir buscando gente de repente volvemos por esa nave bueno gente miren como pueden apreciar igual estamos en otro lugar y acá sí bueno no hay nada de videojuegos pero miren venden muchas cosas miren máquinas de coser miren esos cascos de moto miren venden gorritas bueno todo de segunda no pero bueno vamos a ver ojalá gente tengamos suerte hoy día si le puedo decir la verdad que hay bastantes vendedores hay bastantes vendedores bueno vamos a ver miren ahí están probando sus máquinas bueno no hay mucho vamos a ver gente por acá a ver les comento que este vendedor fue al que yo le compré la la xbox clásica en un vídeo pasado y él normalmente siempre trae videojuegos así que vamos a ver si es que encontramos algo si tiene algún videojuego miren ahí hay una laptop miren hay una laptop pero bueno parece que el amigo el día de hoy si no ha traído nada de videojuegos pero bueno y eso estamos recién empezando gente no se preocupen estamos recién empezando y vamos a ver si que en esta mesa de repente ver bueno acá hay muchas cosas para el hogar hay muchas muchas cositas para el hogar miren case yo creo que por acá tienen algunos juegos bueno hay juguete gente bueno no hay nada de juego gente así que vamos a congelar vamos a seguir buscando pero gente vamos a seguir buscando igual miren estamos en ese puesto de acá pero igual ellos tienen miren no tienen juegos pero tienen algunas bolsitas de juguetes también miren así como también vienen en Takora acá también se arman las bolsitas miren con diferentes figuras miren acá hay unos peluches que son de miren las tortugas ninjas de estas y este también miren pero no veo nada raro en realidad así que bueno lo vamos a dejar pasar igual a ver miren acá bueno no hay nada de juegos gente sigamos 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 igual gente no se pierde la fe la fe la fe la fe lo más grande de la vida vamos a seguir buscando a ver si es que llegamos miren acá hay unos jueguitos miren miren acá hay uno de Wii vamos a ver ok gracias bueno gente y como pudieron ver la señora estaba pidiendo 15 dólares por ese juego ya ve que a veces este hay gente también que que tienen algunos precios medio locos no pero bueno son personas que no saben en realidad pero la mayoría normalmente se encuentran en un dólar o dos dólares vamos a seguir buscando gente miren por acá miren hay televisores zapatillas miren gente lo que acabamos de encontrar una playstation y una playstation 3 vamos a preguntar como pueden ver acá señor está pidiendo 15 dólares por todo por cada juego miren gente bueno están pidiendo por esta playstation 3 en 25 dólares pero la verdad que yo no sé si funciona ustedes que dicen está bien para poder arriesgar 25 dólares parece working miren gente y usted miren gente bueno está pidiendo 15 por cada juego la verdad que y bueno la playstation 1 está pidiendo 65 dólares y miren esta play 3 25 pero la verdad que bueno él dice que la puede probar no sé gente la verdad que no tengo mucha confianza pero bueno vamos a seguir buscando la verdad que le ha dejado pasar que ya que no me inspiraba mucha confianza a esa playstation pero bueno vamos a seguir buscando igual todavía estamos a la mitad del recorrido pero miren si hubieran a ver igual déjenme en los comentarios que hubieran hecho ustedes si es que lo hubieran comprado se hubieran arriesgado por 25 dólares una playstation 3 bueno la verdad que no yo si no preferí pasar pero bueno bueno gente bueno al final terminamos comprando el monópolis mire me lo ofreció en 3 dólares y miren bueno al menos la verdad que están muy curiosos la verdad que yo nunca había visto un monópolis de mano y bueno yo creo que igual en perú se podría vender bien no miren bueno ahí tenemos algo ya vamos reconectando algunas cositas y bueno vamos a seguir buscando videojuegos ojalá ojalá y podamos encontrar yo sé que sí gente yo sé que sí igual cuando nos vamos llevando algunas cositas miren acá hay juguetes bueno miren este es un qué gente miren miren este es un transformer es un desético está roto bueno gente no sé si está roto si está completo creo que le falta la cabeza miren gente yo creo que le falta la cabeza miren vamos a ver de qué año es miren es del 87 no sé si lo pueden ver pero miren es del año 87 bueno gente ustedes que dicen ya que encontrar estas figuras miren aunque yo sé que no sé si está completo voy a exterminarlo bien gente y voy a preguntar cuánto logro ya que miren si es un desético un transforme del año 87 puede llegar a tener mucho valor déjenme examinarlo un poco y a ver cuánto bueno gente bueno no me van a creer pero igual la señora estaba viendo ese transforme y como me vio examinando el transforme me sacó unos más bueno al final compré esta bolsa en 15 dólares hay como unos 4 transformes son del año 87 gente pero ya cuando llegue a la casa les voy a mostrar todo exactamente lo que he podido comprar pero igual vamos a seguir buscando videojuegos no perdamos la fe con el tema de los videojuegos gente ya que es lo primordial que hemos venido a buscar pero bueno siempre que ahí se presenta esa oportunidad hay que aprovechar la gente unos transformes del año 87 gente cuánto puede llegar a valer yo todavía no tengo el valor exacto ni los he chequeado pero simplemente hacer un transforme del año 87 gente automáticamente se disparan las alertas y obviamente que tiene mucho valor vamos a seguir buscando miren por acá hay mucha ropa, zapatillas como ya saben bueno nada de videojuegos todavía vamos a seguir buscando gente la fe, la fe, la fe, la fe vamos a seguir buscando videojuegos ojalá que podamos encontrar algo miren a ver en el stand de acá miren bueno hay bicicletas y bueno nada de videojuegos nada de videojuegos nada todavía de videojuegos vamos a buscar por los que están acá y bueno miren acá hay una mesa llena de cajas de cajas de bueno yo creo que son películas pero bueno quizás a veces entre las películas se encuentran videojuegos ¿cuándo la rich? ¿tienes muchos videojuegos en caso? no, no videojuegos ok bueno le pregunté si tenía algo de videojuegos pero dice que no vamos a seguir buscando gente vamos a seguir buscando a ver si tiene algo muy suerte una muy suerte gente bueno bueno miren como se ve mucha herramienta vamos a buscar en estas mesas de acá siempre ponen juguetitos también antiguos y bueno ojalá que encontremos algo miren miren acá hay unas Walkman miren hay audífonos bueno vamos a seguir buscando miren acá hay unos ajedrez y miren por acá puede ser que digamos encontré algo gente a ver miren bueno acá como pueden apreciar hay este hay mucho mucha película también ojalá que podamos encontrar algo de videojuegos en esta mesa bueno ahí ya no puedo apreciar nada miren acá hay estas zapatillas miren para niña para la playa miren acá hay muñecas y bueno no hay nada de videojuegos todavía y bueno sigamos sigamos gente ojalá 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 que podamos encontrar algo miren bueno no hay vamos a buscar miren acá hay unos miren estas bolsitas así como encuentran en Tacora también bueno yo voy a tratar de buscar lo que es lo que es de Lego pero me parece que no hay mucho creo o no hay nada de Lego pero bueno creo que esto lo vamos a dejar pasar y miren acá también es esta cajita siempre lo que busco son bueno juguetes retro ¿no? pero bueno no hay nada de juguetes retro miren acá hay un set de los Skylander miren está completo pero como ustedes saben eso ya no tiene mucho valor que digamos así que igual vamos a seguir buscando miren miren este muñeco de Star Wars miren está muy curioso pero vamos a seguir buscándolo y bueno por acá no hay nada en realidad vamos a ver en las otras mesas igual si se encuentra algo y miren bueno hay figuras palitos de golf pero nada de videojuego gente vamos a seguir buscando a ver vayamos bueno gente vamos a seguir buscando estamos combinando pero miren tienen cosas muy interesantes en realidad miren esta maquinita dispensadora antigua la verdad que está muy chévere y bueno como ustedes ya saben muchas herramientas vamos a ver estos últimos están a ver si podemos encontrar algo de videojuego gente bueno miren estas mesas también venden ropa y bueno nada de videojuegos todavía vamos a ver por acá miren ahí están miren acá hay juguetitos también miren hay muchos juguetitos pero nada retro en realidad vamos a ver si podemos encontrar algo retro dentro miren bueno acá hay juguetitos también interesantes pero son modernos no es nada nuevo miren ese barman pero bueno vamos a ver este puesto también a ver si podemos encontrar algo de videojuegos y miren ropa cositas para el hogar vamos a ver si encontramos algo por acá gente a ver miren gente en este stand de repente puede ser que gente miren miren gente lo que acabamos de encontrar miren gente miren toda esta cantidad de juegos que hay miren hay un montón de juegos de NES miren de Super Nintendo miren gente la cantidad uy miren hay una hay una Nintendo 64 color naranja miren por santo dios gente creo que al fondo hay más juegos todavía miren al fondo hay más juegos ¿estos eh? si si ¿cuántos quiere por la caja? hágame una cuenta unos 30 dólares ¿está bien? 40 40 si ok 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 listo lo llevo por 40 bueno gente vamos a ver los que no puede ser la verdad wow estoy pero no 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 tienen la idea no a veces el tema de yo sé que de la venta y compra de videojuegos la gente que los que somos coleccionistas me pueden dar la razón que a veces encontrar cosas así es la que a uno lo hace coleccionista ¿no? el hecho de solamente comprar comprar en línea no tiene ningún sentido a veces a veces cositas como estas son las que las que te motivan a seguir buscando y cazando videojuegos ¿no? pero bueno como pudieron apreciar bueno encontramos esta caja y la señora me lo ofreció bueno lo ofrecí y me puse nervioso en realidad como pudieron darse cuenta no sabía cuánto ofrecer y le dije 30 y yo creo que si le hubiera dicho 30 fijo yo creo que yo hubiera aceptado pero bueno no sé me puse nervios y bueno le dije 40 y la señora aceptó ¿no? y como pueden ver bueno acá está la caja todavía no sé qué hay exactamente pero ya ha podido haber algunos títulos sé que además bueno que estarán en 64 y que abajo hay unos juegos de Super Nintendo así que gente igual acá estamos yendo a otro free market que está muy cerca de acá 5 minutos así que vamos gente y veamos qué más encontrar nos encontramos en el segundo free market esperamos este es mucho más amplio así que vamos a hacer un recorrido un poco más largo pero gente igual para que podamos encontrar algunos más algunos videojuegos más ya que en los días sábados en este en este free market en este mercado de pool ads es donde concurren muchos más vendedores así que bueno gente crucemos los dedos ojalá ya empezamos gente recorrido y miren como pueden preciar bueno igual acá también como en el otro free market se vende mucha mucha ropa muchas cosas del hogar pero bueno vamos a ir directamente al grano gente vamos a ir directamente a las tiendas que puedan tener algún tipo de videojuego ok vamos a ver si vamos a seguir gente igual bueno la verdad que este es bien amplio este free market pero no encontramos todavía nada de videojuegos vamos a seguir caminando a ver si encontramos por aquí a ver gente ojalá si encontramos algo bueno no hay videojuegos por acá vamos a ver vamos a ver que más encontramos gente miren por ejemplo esta navecita de Ema Names miren miren la atención vamos a preguntar el precio ok bueno acá hay otra cajita también miren miren esta mascarita de la película es un guardapolo miren que interesante miren de la película miren que chévere la verdad wow está muy interesante vamos a ver si encontramos primero videojuegos bueno miren acá hay un halo miren esta completo vamos a preguntar en cuanto ¿cuánto es el dólar? ok bueno vamos a llevarlo creo gente ya que lo están vendiendo a un dólar bueno yo creo que me voy a llevar esto también está muy chévere por un dólar creo que está bien pero vamos a ver si encontramos algo más de videojuegos bueno bueno ya vamos encontrando a lo que sea gente por un dólar creo que está muy bien pero bueno no hay miren acá hay de Michael Jackson pero nada de juegos todavía pero bueno yo creo que nos vamos a llevar estos dos nada más por ahora igual miren bueno ya la caja está más dañada en realidad pero miren está muy chévere la verdad que está muy interesante vamos a llevarla de repente por ahí en Lima encontramos algún fanático de videojuegos así que de la película perdón bueno vamos a llevar estos dos por dos dólares está bien ok bueno vamos a seguir gente miren que recién estamos empezando en realidad pero bueno bueno y bueno llevamos estos dos jueguitos el Halo 3 y miren la película de eso en un dólar cada uno así que bueno miren gente miren la gente como se abalanza sobre la ropa miren como pueden ver la verdad es que los precios que se manejan acá gente es recontra barato miren la cantidad de ropa zapatillas zapatos hay de todo gente así que bueno seguir buscando igual por acá miren hay una mesita de electrónicos pero bueno miren la cantidad de cosas bueno vamos a continuar gente igual miren wow hoy día la verdad que hay bastante gente bastante bastante gente ya que los sábados son los días fuertes como se dicen acá no esta gente la mayoría de la gente viene los sábados ya que no trabajan y miren la cantidad de vendedores me ha sorprendido porque como yo les comento este free market de acá bueno abre los días jueves sábado y domingo ya pero miren la verdad que estoy sorprendido por la cantidad de vendedores que han venido el dedo y bueno ojalá tengamos más suerte y podamos encontrar más videojuegos gente aunque sea muñecos de colección figuras de colección vamos a ir ojalá tengamos suerte bueno vamos vamos a seguir buscando miren todavía no podemos encontrar nada pero continuemos continuemos bueno gente seguimos sin suerte en realidad este yo sigo haciendo mi recorrido pero la verdad que estoy tratando de grabar solamente los lugares donde puedas que encontremos algo interesante ya que este free market es bien grande gente así que vamos a ver si encontramos algo de videojuegos todavía todavía no es la mitad y todavía de recorrido pero no he encontrado absolutamente nada de videojuegos miren acá también hay muchas películas pero nada de videojuegos así que vamos a seguir con el recorrido bueno amigos ya bueno ya hemos ya recorrido todo este free market en realidad y bueno la verdad es que no he encontrado muchos videojuegos en realidad encontré una nintendo wii también pero ustedes ya saben lo que pienso sobre las consolas no no es muy rentable en realidad llevarlas de acá porque bueno es más caro el envío y en perú se comercializan mucho más baratas y bueno la play 3 no había seguridad si es que estaba completa y si estaba funcionando o no así que la dejamos pasar pero bueno igual gente tenemos la caja de juegos que encontramos en el otro free market así que vamos para la casa y bueno ahí les muestro todo lo que encontramos bueno gente y ahora si ya estamos en casa y bueno ya como pueden ver bueno ya he organizado todo así que bueno acá pueden ver más o menos ya las cosas como están ahí están las consolas bueno vamos a empezar con el tema de los videojuegos obviamente y bueno acá como pueden ver acá está todo el lote de videojuegos que compramos bueno casi a la mitad de la incursión y en el cual pagué bueno 40 dólares que ustedes pudieron ver que me puse nervioso había ofrecido 30 y a la misma vez dije 40 y bueno la señora creo que igual si yo le hubiera ofrecido 30 ya lo hubiera tomado pero bueno vamos a ver el tema de los títulos más importantes que hay dentro de este lote y como pueden ver bueno este es el ninja gaiden ya que es un juego buscadito obviamente y bueno otro de esos también es el lolo ese es el lolo 1 ya este también es un juego muy buscado y este troc aunque no sea muy conocido también es un juego rankeadito ya que en el valor de ese juego más o menos está en promedio entre los 30 y 40 dólares bueno está Linkari Warriors también que es un muy buen título acá tenemos bueno el matapato solo y el mario bros solo también ya que esos también son difíciles de encontrar normalmente te vienen en el que vienen los dos que eran los que venían con la consola pero el contrario el mario solo y el matapato también tienen tienen demanda bueno acá también puede ver que encontramos un contra y la verdad que estos títulos de acá si están en muy buen estado el contra miren este contra que está también en un promedio de unos entre 150 y 250 y 250 soles más o menos dependiendo de la condición y bueno está el Link también está el Link el Zelda este también es un jueguito que pasa los 100 soles y miren acá tenemos también el Castlevania miren la verdad que está en muy buen estado miren el Castlevania 1 acá también tenemos la Sirenita también que es un juego bien buscado y este bueno que es uno de mis juegos favoritos el Karnoff que es un juegazo yo me acuerdo cuando lo jugaba mucho y bueno este también es un juego que tiene bastante demanda ya que debe estar en un promedio de unos 180 a 250 soles más o menos bueno este no está en muy buen estado pero es un juego muy buscado miren ahí tenemos el Castlevania 2 también que es un juego también que está en los 200 soles más o menos y bueno miren el Night Ride el bueno que vendría ese kit el otro fantástico está el Excitebike también que es un juego bien chévere bueno no sé si la mayoría lo recuerda pero es un juego también que nosotros jugamos mucho y también el Excitebike también es un juego buscado y tiene un valor de entre unos 25 y 40 dólares más o menos y bueno luego por acá tenemos miren están las tortugas ninjas están las dos tortugas el arcade el 1 y el 2 y bueno también son juegos buscados siempre las tortugas tienen mucha demanda miren ahí está el de Bar vs el Mundo y luego acá tenemos el Inmortal son títulos son títulos ya un poquito más más sencillos de buscar Raygar el Master Quest acá está el Misión Imposible y bueno esos son los títulos que hemos podido encontrar en este lote de lo que es Nintendo NES y acá también tenemos los títulos de Super Nintendo la verdad que Super Nintendo me ha sorprendido porque hay muy buenos títulos miren ahí en la parte superior tenemos los dos Mortal Kombat que ustedes ya saben que cualquier Mortal Kombat en Perú se comercializan entre los 100 y 150 soles más o menos y bueno está el Street Fighter Turbo 2 que también está en muy buen estado miren el Mario World también en muy buen estado el F0 la verdad que muy buenos títulos y este de acá sí me sorprendió el de la Liga de la Justicia este jueguito es un juego de verdad que es bien buscadito y puede pasar los 200 soles tranquilamente yo creo que sí y la verdad que bueno no está en perfectas condiciones pero está en muy buen estado y acá bueno el Super Mario All Star miren en buenas condiciones también y luego acá tenemos un Street Fighter un Top Gear está el Donkey Kong Country 2 el Juez Dread este el Cliff el Cliffhanger también miren está en más o menos buen estado acá hay un Foreman de boxeo está el Mad y el Batman Forever miren muy buenos títulos de verdad que y bueno lo más importante de este lote creo que sin duda alguna es esta Nintendo 64 color naranja ya yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento con el tema de las consolas japonesas ya ustedes saben ya que yo no en mi tienda de GameStop de GameZone perdón yo no vendo no comercializo nada japonés y no no estoy muy empapado con el tema de los precios pero obviamente sé que son mucho más baratos y los puedes encontrar hasta menos del 50% del valor de lo que te valdría una consola japonesa una consola americana y miren yo hasta donde yo sé acá en el mercado americano una consola de color naranja se comercializa entre los 200 y 300 dólares una consola americana color naranja en unos 200 y 300 dólares perdón y miren como pueden ver está en muy buen estado este está completa aquí yo tengo la fuente ahí atrás y está la verdad que este ha sido un golazo y bueno yo le podría comentar que en este lote nada más de los videojuegos en este lote de videojuegos yo podría calcular tranquilamente gente contando con la consola y con los juegos de Super Nintendo y de Nintendo NES que tranquilamente estamos hablando de unos por lo menos unos 700 a 800 dólares en todo el lote de que es videojuegos nada más tranquilamente ya que miren tienen buenos títulos como pueden ver los Castlevania los Link los Contra la verdad que muy buenos títulos de Super Nintendo yo creo que todos estos títulos pasan los 100 soles tranquilamente todos los títulos que tenemos acá pasan los 100 soles tranquilamente miren y hay un promedio de unos 13 a 14 15 juegos más o menos Super Nintendo así que la verdad que ha sido una super compra y bueno también mostrarle estos miren en esa tienda esa señora que pude comprar miren habían cuatro Transformers y bueno no sé si les puedo a ver les puedo llegar a ver acá pero yo los acabo de examinar también ya estos Transformers y son del año 87 gente son del año 80 hasta donde sé este está está completo si miren tiene el problema que los tornillos están oxidados yo no sé si es que eso es bueno yo creo que se puede reemplazar en realidad pero lo importante es que la figura está completa ya y esa figurita tiene un precio de 50 dólares gente acá en el mercado americano yo no sé en Perú en cuánto se podría comercializar obviamente que unos 20 dólares más tranquilamente miren y este chiquito está en unos 25 dólares ya este de acá 25 dólares esta nave miren yo les voy a mostrar igual el precio lo voy a poner los precios ahí para que ustedes vean esta nave vale entre 100 bueno yo las he visto en 175 dólares completa esta no está completa en realidad he visto que le faltan algunas piezas ya pero bueno ese es el precio de esta completa en unos 150 como mínimo igual voy a ver si es que puedo conseguir las piezas y bueno este de acá que es más grande que en realidad es un tipo ya lo vi y eso se transforma con una especie de helipuerto y está en un promedio entre unos 70 dólares más o menos ya y mire bueno gente en total lo que yo he este gastado en este lote fue unos 40 dólares por la consola bueno por todos los juegos de la NES y en unos 15 dólares que fue que lo que pagué por este lote de transforme y bueno la verdad que yo creo que tranquilamente modestamente hemos llegado a los 1000 dólares y bueno amigos de esta manera vamos a concluir con el video de verdad que espero que les haya gustado este nuevo este video como han podido apreciar hemos podido adquirir muchos videojuegos y a un super precio la verdad que estoy muy emocionado y bueno también estoy muy agradecido con ustedes ya que somos ya tengo 100 suscriptores en el canal y yo sé que parece poco pero bueno para mí significa mucho porque son 100 personas que están siguiendo el contenido y están pendientes de los videos que subo así que de verdad se los agradezco de corazón y bueno quería retribuirles el agradecimiento con un sorteo ya que voy a realizar el primer sorteo del canal y bueno voy a daros este jueguito a ver es un jueguito de la Playstation 4 se pueden verlo ahí y bueno voy a ingresar todo para que puedan participar simplemente tienen que darle like al video y bueno dejar algún comentario este de que incursión le gustaría que yo haga o si le gustaría que busque de repente algún tipo de tiendas en especial de videojuegos o de coleccionables déjenme algún comentario y bueno si es posible también que puedan compartir el video si es que les ha gustado me ayudarían mucho gente así que ya saben bueno para todas las personas que le den like al video y dejen un comentario y bueno vamos a estar realizando este sorteo así que gente muchas gracias nuevamente y bueno nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.